Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas La delegación de la Cruz Roja Mexicana de Tapachula conmemoró sus 57 años de su fundación donde se ha caracterizado por prestarle atención a la sociedad y realizar la labor altruista gracias al buen corazón de sus benefactores que aún continúan aportando para prestar el servicio El presidente de la Asociación de Cruz Roja en Tapachula, Román Soto López señaló que cuando inició sus actividades en la Cruz Roja solo contaban con una ambulancia para atender a este municipio pero con los avances tecnológicos y la ayuda humanitaria ya se encuentran con 6 ambulancias climatizadas un vehículo de rescate urbano, un área de urgencias, rayos X, quirófano, laboratorios de análisis clínicos y banco de sangre Se cumple 57 años de la fundación de Cruz Roja, delegación Tapachula En sus inicios el fundador fue el doctor Humberto del Castillo de Aguilar y su primer presidente fue don Antonio Morón Coronado Al principio cuando fue la fundación comenzó con una ambulancia y tres técnicos de urgencias médicas que eran los socorristas Después de 57 años, a través de los años y la evolución de la misma institución pues ya hemos crecido con la institución gracias al buen corazón de los benefactores y de la gente que realmente tienen ese sentimiento Exo que la delegación se ha preocupado por prestarle atención a la población ya que no se compara con los costos que ofrecen las distintas clínicas particulares aunque reconoció que existen unos servicios que sí se pagan pero son necesarios para poder dar mantenimiento a las unidades, pagos de luz, agua y gasolina Exo que la delegación de la Cruz Roja en Tapachula fue fundada por Humberto del Castillo de Aguilar El presidente fue Antonio Monroy Coronado en la que se utilizó por primera vez una ambulancia y tres técnicos de asistencia médica En esta misma celebración se realizó la entrega de reconocimientos al paramédico Fidel Ordoñez por sus 29 años de servicio altruista y se le entregó una medalla de plata morativa de los 100 años de la Cruz Roja Fidel Ordoñez precisó que llegó a la Cruz Roja a los 16 años y que actualmente cuenta con 45 años con una larga trayectoria donde ha visto crecer a esta institución que presta servicio a los municipios que necesitan la atención Yo llegué a Cruz Roja Mexicana en 1984 teniendo yo 16 años actualmente ahorita cuento con 45 años mi trayectoria ha sido muchísimo la delegación de Cruz Roja Mexicana he visto como han pasado presidentes aquí en nuestra institución Cruz Roja Mexicana yo he visto mucho cuando llegué en el laboratorio hubiera un jardín de rosas y matas de plátano y las regaban nuestro cuarto que actualmente se encuentra acá era de una cortina y dos cátos que teníamos nuestras ambulancias no contaban con el equipo adecuado que ahorita ya contamos para Cuadratín Chiapas Juan Manuel Blanco para Cuadratín Chiapas Gracias por ver el video.